O sea, sigue marcando y no le estás echando nada, no le estás apachurrando Y sigue marcando, mira Y sigue marcando O sea, si nos quedamos así cinco minutos, va a seguir marcando Y no le estás apachurrando Ya hasta la sacaste y mira, mira, sigue marcando Sí, seguramente está No, pues seguramente es con lo que se chingan Digo, sí, no, 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 no está bien así Sigue marcando y no le estás echando nada Mira ¿Qué onda? Debe ser la pistola No, debe ser la bomba, debe ser la maña que traen No, no Porque no le están marcando nada Sí Mira cómo sigue marcando Mira Sí Sí, debe ser la pistola Aquí está No, pues la pistola nada tiene que ver, eso va allí En la bomba No, así que le cambiamos la pistola y hacemos lo mismo Para que vea que no No, pues podría ser lo mismo Pero no le estás marcando y ahí me sigue marcando dinero Sí O sea, la cuestión es que el dinero es el que yo pago Ajá, sí, sí ¿Eh? Sí O sea, que con esto voy a tener para meterlo a la Profeco Sí